Bueno, Farfán, ya saben ustedes, Jefferson Farfán ha tenido unas portadas nada futbolísticas, sino más bien bastante deshonrosas para un jugador de fútbol de la carrera que él tiene y del nivel que él tiene. Esto de que se encerró con Paolo Hurtado y se pegaron, se agarraron a golpes, lo ha puesto hasta cadenas internacionales como ESPN lo han dado por hecho. Pero él que era, se supone que llamado a terminar su carrera futbolística en un club, el club de sus amores, como lo llama al club Alianza Lima, ahora resulta que él debía de ser un líder innato en ese club. Pero sin embargo, tal vez su alejamiento, el no jugar y ese comportamiento que tiene ha hecho que ahora haya un nuevo líder en Alianza. Y ese líder es Hernán Barcos, es un tipo, ¿se acuerdan ustedes el jugador de fútbol que le regaló a la nana de sus hijos un departamento? Que le pagó con plata sonante y contante un departamento. Pues ese es la persona que ahora lidera el Alianza Lima y que para sus jugadores significa como una especie de conciliador, porque realmente esto de pelea, de bar, porque eso de agarrarse a golpes es como dos borrachines que se agarran a golpes en una cantina, a mí me parece deplorable, pero mejor sepamos quién es, cuál es el nuevo espíritu y cuál es la personalidad de quien ha superado en simpatía y en liderazgo interno en Alianza Lima a Jefferson Farfán. Gastar 50 mil dólares es un montón de plata, 55 que yo gasté, pero ¿cuántos tienen más de 55 mil dólares? O que los pueden generar de una manera que Mari no tiene la chance. Para ellos, antes de vivir en esa casa, no había chance de nada. Hoy ven chances. Un día los llevé al cine, a los cuatro, nunca habían ido al cine. Este hombre, al que no le tembló la mano en meterla al bolsillo para sacar 55 mil dólares y comprarle un departamento a la nana de su hija, que solo tenía 20 días en su casa, es Hernán Barcos, el 9 de Alianza, un jugador que hace goles, aunque sus goles más importantes los ha hecho en otras canchas, en las canchas de la vida, en las canchas del amor, del amor a su familia y a la gente que lo rodea. Entré y estaban los niños ahí de ella, y tenía dos habitaciones separadas por una madera y una sala, comedor, cocina, baño, todo junto. Este argentino de 38 años, que llegó al Perú a principios de 2021, vio de cerca la pobreza reflejada en la mujer que cuida a sus hijos. Cuando sin conocer todavía Lima, llegó hasta Carabahillo, un camino de tierra, lo guió a esta improvisada casa de madera, donde vivía esa mujer con cuatro hijos, que tenía la responsabilidad de cuidar a los suyos. Yo fui pobre, pero no así, yo tenía un techo por lo menos. Y salimos medio golpeados, ¿no? Y mi mujer dice, tenemos que ayudar a Maris. Poco a poco sus actitudes hicieron que la gente de Alianza lo quiera más y más, sobre todo su comportamiento fuera de las canchas, siempre al lado de su esposa, Julia Acuña, siempre con el corazón, latiendo por su familia. Yo llegaba a entrenar, lavaba la ropa, hacía la comida, atendía el nene, llegaba a la noche, tenía que hacer la cena. Hogareño como ningún pelotero, lejos de las juergas, siempre ha tenido palabras de admiración y halago a esa mujer que le dio dos hijos, a esa mujer que se convirtió en su compañera, en su amiga, en el amor de su vida. ¿Qué rol juega tu esposa en esa vida de Trotamundo? ¿Es el eje de tu familia? Sí, es fundamental. Normalmente tomamos las decisiones juntos. Nunca me ha dejado solo, digamos. Siempre que vamos a un país nuevo, vamos juntos. La única vez que hice, una sola vez, hice yo alquilé el departamento y después llegó ella. A los dos meses me tuve que mudar, porque no era lo que ella quería. Perdí la garantía, perdí todo en dos meses, no. Sus goles con la blanqueazul pasaron a un segundo plano. Como líder innato, dejó los chimpunes a un lado y se puso el overol de la justicia. Esa justicia que las chicas del fútbol femenino de Alianza tanto reclamaban. De todas maneras, Barco fue el jugador del equipo masculino que más nos apoyó, nos compró un parlante. Él iba a hablarnos, a darnos charlas y también hablaba con los dirigentes para buscar un poco más de igualdad con nosotras. Él es Hernán Barcos, de presencia imponente, con un corazón enorme. Ese corazón que lo hace diferente al común de los futbolistas. Un argentino que se ha ganado un nombre en el Perú por sus goles, pero sobre todo, por tener un alma generosa. Cuando me contaron la historia de Barcos, ustedes saben que yo de fútbol no me interesa mucho, pero me pareció una historia humana, que es la historia de un verdadero líder. Y yo tengo una idea preconcebida de los jugadores de fútbol, a todos los que han payado, a todos los que he conocido a través de estos 25 años en Magali TV. Y me saco el sombrero por gente así, porque no debemos generalizar. Y yo no lo voy a hacer. Prometo no generalizar, porque creo que Barcos es una persona que sale del común denominador del jugador de fútbol. El gran corazón que tiene. Y por eso se ha ganado el liderazgo dentro de Alianza Lima, de sus demás compañeros. Por eso es, y creo que él, por ejemplo, es un padre de familia, apegado, familiero, comparte con sus niños, comparte con la esposa, se preocupa por la nana de sus hijos, pero él no es un hombre que falte a hechos, creo que él jamás faltaría a actos importantes en la vida de sus hijos como una primera comunión. Hechos que nos tiene acostumbrados hace muchísimos años Jefferson Farfán, pero que sin embargo la hinchada se lo ha perdonado. O sea, él se lo ha perdonado todo y él no perdona nada y no perdona a nadie que le diga esas cosas. Y es cierto, a este programa nunca le ha perdonado que en algún momento hayamos sacado cara por, en un primer momento, por la hija que él no reconocía hace muchos años y segundo, que hayamos pues tomado partido en algún momento por Melissa Cluj, porque ella se quejaba en un momento de muchísimas cosas de él y acá se le dio una voz a ella. Este fue el primer programa que a Melissa Cluj la escuchó, la oyó e hizo públicas sus protestas. Así que entendemos su antipatía hacia nosotros, no entendemos la cantidad de juicios que nos mete siempre, pero es parte de esto en el que estamos metidas. Pero sin embargo, ver jugadores de fútbol como Hernán Barcos, ay, me da esperanzas. Me siento positiva. Pienso que ojalá algunos jugadores de fútbol aprendieran más de gente así como él. Pero bueno, pero el Chorri Palacios, el Chorri Palacios es el común denominador de los jugadores. Gracias.